Y las repercusiones tras el cierre definitivo de la empresa de contenedores Marks, situada en San Antonio, no se han dejado de sentir, principalmente por la desvinculación masiva de 1.200 trabajadores que desde este jueves quedaron sin su fuente laboral. La empresa, que no advirtió a nadie del término de sus servicios en la planta de Malvilla, se va de Chile levantando una ola de despidos, con la única certeza para quienes laboraron ahí durante años de pagar un par de meses más. Tres sueldos más, el seguro complementario lo va a seguir la compañía por seis meses más. Pero es lamentable porque hay mucha gente que tiene deuda aquí y esto va a traer un carro grande problema. Malpo, ¿qué le vamos a hacer en la vida? Y nos dieron explicaciones de la noche a la mañana, se cierra la empresa y quedamos. Para San Antonio es una tragedia esto, ya, 1.200 personas, 1.200 familias que no tienen la dependencia económica y lo que va a significar buscar nuevas fuentes de trabajo, lo cual acá en San Antonio no es fácil. Aquí nos llegaron un comunicado donde dice que desde ahora ya, en este momento, estamos siendo detenidos en la producción y desvinculados a la empresa. A causa del cierre, los seremis del trabajo de la Quinta Región y de Santiago, mandatadas por el ministro Nicolás Monqueber, jefe de la cartera, se reunieron en la gobernación de San Antonio, para en primera instancia velar por los derechos de los trabajadores, de los cuales 300 corresponden al sector de Melipilla y Talagante. Ambas autoridades declinaron referirse a la posible reconversión de los 1.200 desvinculados a nuevos puestos de trabajo, ya que la prioridad por el momento es el cumplimiento de sus finiquitos. El día de ayer, en horas de la tarde, recibimos las instrucciones de nuestro ministro Nicolás Monqueber en orden a facilitar a la dirección del trabajo los mecanismos necesarios para poder orientar a los trabajadores respecto de lo que se viene en materia de términos de sus contratos de trabajo y asegurarnos, tal como lo ha dicho el ministro, de que se paguen los finiquitos en forma que corresponden. Nuestro ministro Monqueber ha mandatado que vengamos justamente a ver la situación de estos trabajadores y que en el caso de ellos se cumpla también por parte de la empresa el pago de las indemnizaciones vinculadas al despido. El cierre de la empresa Marx fue una desafortunada sorpresa para los sanantoninos. Sin embargo, el rumor de que el negocio de contenedores ya no era viable en la zona corría desde hace un tiempo al interior de los sindicatos de trabajadores. No se ve serio que una empresa que hace una inversión de esta envergadura en Chile, que vienen de tan lejos y se hace un proyecto, ¿no es cierto?, y que se presenta como serio frente a la comunidad, en cierta medida enamora a un grupo de trabajadores, un grupo de personas, de seres humanos y de la noche a la mañana los deja básicamente en la calle. Es una mala noticia, las recibimos pésimas, creemos que los trabajadores durante estos años han hecho todos los esfuerzos para cumplir las metas que se nos han propuesto y que lamentablemente la empresa no ha tenido la capacidad de generar los negocios que corresponden y obviamente el daño y la merma siempre va a ser para el trabajador. Noticia que de la noche a la mañana dejó a 1.200 familias sin una fuente laboral y un complejo escenario para las autoridades, que esperan solucionar de la mejor forma la difícil situación. ¡Gracias!